Ok, va de nuevo Cambian lo que en mi ves Quedé cansada de tanto luchar En tu presencia quiero descansar Poderoso rey vencedor No importa lo que enfrente, aquí estarás Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentra mi principio y fin Y habría frente a mí que tú no ves Todo sé mi vida y respirar Quiero tu voluntad y nada más Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Eres mi fundamento, mi roca en tempestad Tus sendas son más altas, tus planes son de bien Sé que a donde me lleves las aguas hoy aquí Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti, Jesús Confiaré en ti Confiaré en ti Perfecto, esta se queda